hola hola familia qué tal cómo estáis bueno hoy os traigo una freidora la t21 de proscenic se han puesto en contacto conmigo para hacer esta pequeña colaboración y os quiero enseñar qué tal va yo ya la he estado probando y es una maravilla así que te la voy a enseñar y vamos a hacer unas cuantas recetitas así que me acompañas pues venga comenzamos bueno pues aquí la tengo ya fuera de la caja y os voy a enseñar lo que lleva cómo funciona y evidentemente vamos a cocinar en ella vale está bueno ya sabéis es de la marca proscenic ya veis que es súper bonita es cuadrada para mí así es mucho mejor aunque parezca muy grande yo creo que así ocupa muchísimo menos espacio que las redondas y ya sabéis que yo no es la primera que tengo de hecho tengo otra exactamente igual de otra marca pero el modelo así cuadrado vale que estoy súper contenta bueno pues ya veis que es súper bonita ahora la tengo encendida por eso veis el botón este aquí en azul y bueno lo que nos encontramos es el librito de instrucciones vale esta es la t21 este es el manual de instrucciones nos viene también un libro con recetas mal están en inglés pero bueno se intuyen fácilmente vale porque bueno nos vienen por ejemplo los ingredientes y aquí al lado pues ya nos dice cuando cuando a cuánta temperatura y cuántos minutos hay que ponerlo así que bien vale que es lo que la diferencia de las demás bueno pues ésta la podéis conectar por wifi y si tenéis alexa también podéis decirle alexa que os encienda la freidora y alexa lo va a hacer vale así que vamos súper moderna y aquí pues nos explica cómo podemos sincronizarla con la app vale con la aplicación para poder manejarlo todo con el móvil ahora os enseñaré cómo que yo ya la tengo conectada y nada es súper sencillo esto quiere decir que si no tenéis la aplicación no no tenéis alexa no la podéis utilizar no yo no tengo alexa y yo la puedo manejar simplemente pues con el panel este de aquí que es táctil vamos cambiando vale de hecho veis ya la tenemos encendida os la voy a acercar un poquito más y a ver antes de todo quería enseñaros el cestillo bueno esto es igual ya sabéis que al principio va más duro conforme van pasando los días pues no cuesta tanto ya lo tenemos abierto este es el cestillo ya veis que es de gran capacidad mirad mi mano a mí esto es lo que me parece perfecto esta es de 5,5 litros para una familia de cuatro ideal pero aunque seáis dos o seáis uno aquí podéis pensar que os cabe un pollo entero podéis hacer un pan podéis hacer bizcocho y es la medida ideal vale yo ya tuve una chiquitita y os aconsejo 100% siempre la grande vale y si es cuadrada muchísimo mejor porque aprovechamos mejor el espacio vale pues bueno yo ya la tengo aquí lista el fabricante nos aconseja lo primero de todo lavar esto de aquí lo que es la cestilla para poder ponerla en marcha bueno esto es como como todas se levanta de aquí vale esto es de protección para que no os queméis y simplemente apretando sacaríamos lo que es el cesto vale os recuerdo que es una freidora sin aceite dentro del cesto no se tiene que poner aceite vale está pensado para consumir para poder hacer todas las recetas con él sin aceite o el menos posible vale yo a veces ya sabéis tengo recetas por el canal en las que pongo un poquito pero nada una cucharada vale no hay que poner aceite aquí en el cesto no esto lo que hace es recoger la grasa o posible agüilla o lo que sea del alimento nos lo deja abajo en el cestillo vale así que nada la cierro veis al principio va más duro pero eso es normal vale y os la voy a acercar vale pues por aquí se enciende pita y pita bastante fuerte la verdad así que seguro que nos enteramos y aquí ya veis que lleva un menú que ya viene preconfigurado vale patatas langostinos o gambas o así pizza pollo pescado carne repostería y aquí nos pone bacon bueno qué quiere decir esto que aquí solamente puedo hacer bacon no esto quiere decir que bueno pues que si apretamos aquí pues ya nos pone una temperatura y un tiempo vale que a ti te va bien este tiempo pues puedes hacer otra cosa que no sea bacon vale que esto no nos va bien no pasa nada porque nosotros también lo que podemos hacer es por aquí mover el tiempo veis va sumando o vamos bajando o por ejemplo podemos cambiar la temperatura veis 188 187 podríamos subirla esto sería el modo manual vale que no bueno pues ponemos las patatas y serían a 204 grados y nos dice que va a tardar 18 minutos quiere decir que en 18 minutos van a estar a tu gusto pues puede ser que sí puede ser que no no pasa absolutamente nada ahora vamos a ir viendo conforme cocinemos que yo quiero más tiempo pues le puedo añadir vale no pasa absolutamente nada vale pues eso nosotros podemos seguir moviendo como queramos vale aquí también tiene el botón de mantener caliente y el botón de precalentar vale esto nos va muy bien por ejemplo ahora que está en frío y queremos poner unas patatas por ejemplo congeladas o sin congelar da igual pues hacemos exactamente como hacemos en el horno el horno siempre lo encendemos un poquito antes para que cuando vayamos a poner los alimentos ya esté caliente verdad pues aquí podemos hacer lo mismo que es obligatorio y si no no va a ir bien no no es obligatorio pero ya que tiene la función la podemos hacer servir vale que más esto lo que os digo para mantener caliente vale aquí tenemos el botón de wifi y tenemos el del tiempo vale el de encendido y pausar porque cuando estamos cocinando podemos abrir y a la hora de cerrar podemos volver a darle aquí se pondría en marcha veis yo la puedo abrir se para y continúa donde lo hemos dejado vale podría pausarla veis se para se pausa y continúa vale pita muy fuerte volvemos a encender la vale y ahora lo que os quiero enseñar aunque no tenemos nada puesto dentro pero para que lo veáis y después ya pasaremos al cocinado os quiero enseñar para que os descargues la aplicación es ésta la de proscenic vale cuando ya lo tenéis todo configurado que es muy sencillo ya solamente tienes que seguir los pasos que os dice la aplicación vale y veis yo ya tengo aquí seleccionada lo que es mi freidora le doy y se me abre el menú pues ahora fijaros vale pues ya lo tenemos esto aquí veis y yo ahora le voy a dar a patatas le damos al play y se pone en marcha yo no la he tocado y nos va diciendo aquí el tiempo de cocción que está a 204 grados y que quedan 18 minutos la queremos paus parar pues la paramos camarones y le doy y veis que aquí se ha quedado seleccionado vale vale pues ya está voy a cerrar la aplicación era para enseñaros un poco esto bueno pues es una pijotada pero estas cosas nos hacen gracia verdad bueno pues si tuviésemos alexa pues le podríamos decir siempre conectada a la wifi alexa enciende la freidora modo patatas y alexa atención de la freidora vale yo eso no os lo puedo mostrar porque no tengo alexa pero que sepáis que si tenéis alexa también podéis conectarla a través de ella vale y bueno os voy a enseñar un poquito más lo que es el diseño y nos ponemos a cocinar que realmente es lo que nos interesa bueno pues lo que es el cesto está recubierto por un teflón así que perfecto vale tenéis que lavarlo con un estropajo de estos que no rayan vale a poder ser de los que son delicados vale pero va todo revestido así que perfecto luego todo esto de aquí ya veis en acero inoxidable súper bonito vale incluso lo que es el agarre y aquí nos viene protegido porque ahora esto estaría en caliente entonces esto protege para que no te quemes vale así que ya está así lo pondríamos así para poder sacar el cesto veis y luego luego volvemos a cerrar ya os he dicho que es súper grande caben bastantes cosas también podríamos cocinar a doble altura ya lo habéis visto en algunos vídeos míos y súper bien bueno pues lo que es la parte de aquí veis aquí arriba está la resistencia y tenemos el ventilador vale que es lo que hace y mueve el aire caliente para que se cocinen nuestros alimentos esto de aquí simplemente con un paño húmedo vale nunca lo metáis debajo del grifo esto con un paño húmedo lo podéis ir manteniendo luego bien seco y os queda perfecto siempre esperar a que se enfríe vale bueno qué más el lo que es el frontal que es táctil ya lo habéis visto también vale simplemente pasándole un paño esto se limpia y si lo mantenéis queda perfecto vale aquí nos viene lo que es el logo de la marca y la verdad es que es eso súper bonita por aquí es más como rugosito bueno no no rugoso ya me entendéis bien así como con un dibujito la verdad es que es muy bonita aquí arriba a ver así mejor esto bueno pues ya nos indica que esta parte de aquí se calienta vale y tenemos que tener cuidado y de sobre todo no poner encima a ver se calienta un poco pero no quema vale no quema igual que la parte de adelante no llega a quemar pero tenemos que tener cuidado vale es es un electrodoméstico luego no poner nada aquí encima y que no se puede poner aceite dentro porque esto es una freidora sin aceite vale esto lo podéis dejar si queréis o lo podéis quitar vale simplemente a modo recordatorio y esto lo mismo tenéis que tener cuidado porque si ya al sacar la cesta vale al sacar la cesta apretamos aquí para sacar pues claro se nos va vale así que lo mejor es sacarlo entero a una superficie donde no pase nada porque esto va a estar caliente y o cogemos de aquí con unas pinzas o esperamos a tener esto apoyado en algún sitio para poder sacar el cestillo vale pues bueno vamos a cocinar que yo sé que es lo que queréis pues ya lo tengo aquí preparado y lo primero que voy a hacer es unas patatas vale en este caso congeladas estás aquí no necesitamos aquí poner aceite ni nada estas patatas que son congeladas ya vienen precocinadas por lo tanto llevan un poco de aceite así que lo pasamos al cesto y lo ponemos en marcha una vez lo tenemos aquí cerramos ya os digo que al principio va más duro porque es nueva luego ya no luego ya va muy fino encendemos le damos a patatas y a comenzar a mitad del tiempo si queréis podéis abrir mirar y si ya está bien lo dejáis y si no pues seguimos un poquito más cuando termine os enseño vale pues mirad este es el resultado nos han quedado unas patatas super crujientes y super bien hechas así que les voy a poner un plato y continuamos con unos nuggets voy a poner estos nuggets de aquí que sabéis que me gustan tanto que son los de mercadona y esto queda maravilloso no os preocupéis que os voy a enseñar más recetas no sólo de cosas congeladas pero para que veáis que todo queda súper bien lo congelado y lo no congelado pues ya lo tenemos ahí y ahora simplemente nos vamos a ir para adentro y aquí lo voy a hacer manual vale pues aquí lo que voy a hacer es seleccionar 200 grados veis y voy a poner 15 minutos le damos a empezar y cuando termine os lo enseño pues mirad así nos quedan los nuggets ya veis que súper crujientes doraditos y ahora voy a hacer unos calamares ya los tengo aquí así que para adentro y cuando estén os lo enseño vale para esta ocasión voy a seleccionar el modo pescado que es a 204 grados lo voy a bajar un poquito a 200 y son 10 minutos vale así que lo vamos a dejar os quiero decir esto de aquí se calienta bastante vale yo puedo tocar un poquito pero quema este de aquí no pero esto de aquí sí vale como cualquier freidora de aire así que nunca toquéis aquí coges de aquí lo que es la parte de arriba se calienta pero no quema vale este de aquí sí que un poquito porque al final una freidora de aire es como si fuera un horno chiquitito pues bueno le damos al play y nos vemos en 10 minutos pues así tenemos los calamares y nos queda por poner unos aritos de cebolla esto de congelado que nosotros seguimos bueno pues ya los tengo aquí voy a hacer exactamente lo mismo a 200 grados durante lo que os he dicho a 200 grados 10 15 minutos y os quería recordar ya que os he dicho que os la compréis porque es una maravilla y muchas veces me preguntáis por las freidoras y siempre os digo lo mismo es un gran descubrimiento pues aprovechar ahora que tenéis hasta el día 30 de junio con este código descuento que va a salir en pantalla os van a hacer un 10% de descuento así que yo de vosotros no me perdería esta oferta así que venga vamos con los aros vamos a ponerlo a 200 voy a ponerle 10 minutos porque ya está bastante caliente de las otras elaboraciones así que en nada nos vemos bueno pues mirad cómo han quedado los aros y porque no podéis oler pero yo os invitaría que vinieseis y comienseis con nosotros unos poquitos pues bueno ahora os enseño todo lo que hemos hecho en esta tanda de congelado y continuaremos con otra receta aquí tenéis unas patatas unos aros de cebolla unos nuggets y unos calamares vamos con las siguientes recetas vale pues ahora lo que voy a hacer son estas mini pizzas de bacon con queso estas son pizzas frescas compradas vale ya veis de bonaria y las vamos a hacer pues en nuestra freidora las ponemos aquí y en un plis plas las tenemos listas pues como veis ya la tengo ahí la ponemos en marcha y voy a seleccionar el modo pizza que está a 166 grados 7 minutos y en marcha bueno pues acaba de pitar ahí está y mirad que buena pinta en nada un momentito y tenemos la pizza lista vale pues por último voy a hacer unos croissants de hojaldre unos croissants chiquititos vale sin relleno que vosotros podéis rellenar al gusto podéis hacerlo este chocolate de mantequilla de mantequilla cacahuete con jamón y queso salados con atún con sobrasada con lo que queráis yo en esta ocasión os voy a hacer sin nada porque ya hay por el canal en otra freidora ya lo sabéis con chocolate vale así que tengo aquí dos placas de hojaldre y vamos al lío vale pues simplemente voy a cortar por la mitad y se trata de ir haciendo triangulitos si es redonda pues es mucho más sencillo vale voy a hacer triángulos damos la forma y a la freidora ya los vamos teniendo por aquí y simplemente es eso tenéis aquí el triángulo si estuviese relleno de chocolate pues nada de chocolate o de lo que queráis lo vamos enrollando y listo ya está lo hago una vez más tenemos así luego simplemente se pinta con huevo o leche y listo en redonda queda bastante mejor porque hacemos porciones como si fuera la pizza y ya está así podéis hacer lo que queráis en apolitanas grasanes caracolas palitos pues nada los pintamos yo los voy a pintar con leche porque no me queda huevo pero van a quedar igual de bien y a la freidora he cortado un papel de estos de horno y lo he puesto dentro de lo que es el cestillo ya sabéis como hago en la otra pues para evitar que se nos pegue ni nada no pasa pero bueno así también evitamos manchar el cesto vale ya están aquí nos vamos dentro voy a elegir el de repostería que son 182 minutos de 182 grados perdón 12 minutos pues ya me va bien así que en nada os veo pues mirad así nos han quedado y ahora esperaremos a que enfríen para merendar pero para que veáis que se puede hacer cualquier cosa si los queréis más gorditos hacerlos con doble masa y quedan espectacular pues hasta aquí el vídeo con la freidora de proscenic de 21 os dejo por aquí por aquí o por aquí un código de descuento que dura hasta el día 30 vale y por abajo os dejo el enlace a amazon donde podéis comprarla yo la verdad es que estoy encantada porque sabéis que la mía es muy parecida por no decir prácticamente igual y bueno pues ya sabéis lo que me gusta a mí una freidora de aire estas recetas ya veis que salen perfectas pero haremos muchas más así que no te pierdas los próximos vídeos en mi canal yo por el momento me despido hasta el próximo vídeo chao